Las llamadas a los números fijos a los que nos acostumbramos a marcar con el 03 ahora deberán hacerse con el prefijo de 60. La nueva forma de marcar que se impone en el país a partir del 1 de septiembre, es decir, hace cuatro días, consiste en unificar cualquier llamada en 10 dígitos sin importar si se hace desde teléfonos fijos o celulares a cualquier otro número de Colombia. Ilustramos las diferentes opciones. Llamadas locales de fijo a fijo. 60 más el número que identifica la zona o código de área. Por ejemplo, uno para Bogotá, dos para Cali, cuatro para Medellín. Después se marca el número telefónico. Llamadas larga distancia nacional, de fijo a fijo a diferente ciudad. Se eliminan los prefijos anteriores y se marca 60 más código de área de la ciudad a la que llama, más el número telefónico. Por ejemplo, si la llamada que se va a realizar es a Medellín, se deberá marcar 60 más 4 más el número de teléfono. Llamadas de fijo a celular. Se marca directamente el número del celular sin ningún prefijo. Llamadas de celular a fijo. Se marca 60 más el código de área, más el número de teléfono. Las llamadas internacionales a teléfonos fijos. Se mantiene el código del país, por ejemplo, 57, que es el número que identifica a Colombia, más 60, más el código de la ciudad o región, más el número de teléfono. Las llamadas de celular a celular se hacen como siempre, directo y sin prefijos.